Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Está con nosotros Lorena Borregar, ella ahora la vamos a presentar como analista, ¿verdad? Y vamos a platicar sobre temas como el ajuste en las tarifas de CFE, como la resistencia civil, la reforma energética. Lo importante es escuchar tus análisis, cómo te has metido en muchas materias a fondo y de manera particular una manera que conoces muy a fondo es la de la resistencia civil, en el análisis externo y de todas estas reformas que tienen que ver con lo que repercute en Tabasco directamente. Las reformas energéticas, las reformas políticas y más que nada esto de las tarifas de energía que nos ha pegado durante años. ¿Cómo nos ves y cómo nos ves en un futuro? Sí, mira, yo creo que hay muchos temas. Bueno, yo como una gente que se dedica a la política estoy obligada a informarme, a revisar, a analizar, a aprender cosas sobre los temas, sobre el entorno en Tabasco. Y el tema efectivamente del tema de la energía eléctrica en Tabasco es un tema que nos pega muchísimo. ¿Por qué nos pega mucho? Bueno, pues por las altas tarifas, por la injusticia que durante muchos años los tabasqueños hemos reclamado en el tema de los excesivos cobros de Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, pues aquí es importante señalar que durante la campaña se hicieron varios compromisos, tanto el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez, como el hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que habló en Tabasco, suscribió un acuerdo, un acuerdo que hablaba de el compromiso de Enrique Peña Nieto de bajar las tarifas para Tabasco, de tener mejores tarifas a los tabasqueños y por supuesto a la gente en todo el país. Es un tema muy complejo, muy difícil. ¿Por qué? Porque se han ocultado muchas cifras. Por ejemplo, ahorita revisando a partir del anuncio de Francisco Rojas de su retiro de Comisión Federal de Electricidad, siempre hablamos de que Comisión Federal de Electricidad era la única empresa paraestatal en México que operaba con números negros. Y resulta que hoy nos encontramos con que no es esa empresa de clase mundial que operaba con números negros, sino que hay déficit en Comisión Federal de Electricidad muy importantes. ¿A partir de qué se da esto? Bueno, se da a partir de un esquema de subsidios que se da en todo el país para que las tarifas no le cuesten a los mexicanos realmente todo lo que cuesta la generación de un kilowatt de energía eléctrica. Imagínense ustedes que tiene cantidades, miles de millones de pesos Comisión Federal de Electricidad que destina del presupuesto de gobierno federal para subsidios en las tarifas eléctricas. Y aún así a los mexicanos nos llega el kilowatt carísimo. Bueno, ni qué decir, por ejemplo, en Tabasco o en Baja California. Anoche precisamente platicaba con Juan José Rodríguez Prats, que es una gente que conoce muy bien el sector eléctrico, el sector energético, y platicábamos sobre este tema. Bueno, ¿qué sigue después de la reforma energética? En el tema concretamente de la reforma al sector eléctrica, que además es mínimo, porque la reforma consiste realmente en esa apertura, en reglamentar la apertura de la iniciativa privada en la generación de energía eléctrica, que es un esquema, es una reforma que se dio a partir del presidente Carlos Salinas de Gortari. Que hay mucha gente que no ha entendido bien qué ha pasado con este proceso de reformas y qué va a pasar en el sector eléctrico. Concretamente a los tabasqueños que nos están viendo y que esperan realmente que se concrete este compromiso que se hizo en campaña del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. Y en el caso de Tabasco de Arturo Núñez, que se comprometió, exprofeso, diciéndole a los tabasqueños que íbamos a tener una tarifa de luz más barata, que íbamos a tener el borrón y cuenta nueva por el tema de la resistencia civil, que como todos saben, bueno, pues es una cuestión de carácter política que surge a partir de una cuestión electoral. Y bueno, pues aquí decirles que en el caso de la reforma energética, por supuesto que sí es factible que se den mejores tarifas para Tabasco. Nada más que no es en lo inmediato. ¿Por qué? Porque sigue un proceso legislativo en el Congreso de la Unión donde se tienen que reglamentar el tema de competitividad, el tema de la generación de empresas que generan energía eléctrica, que son iniciativa privada y que a partir de ese tema de competitividad es donde nosotros vamos a poder elegir mejores tarifas para Tabasco, mejores precios, los mexicanos en general. Como cuando en su momento fue lo del teléfono, ¿no? Exactamente el tema de telefonía, bueno, se abrió el mercado a la iniciativa privada, el Estado mexicano tenía un monopolio, hoy esa apertura permite que nuevas empresas presten servicios de telefonía celular y aún así hoy todavía batallamos con el tema de Telmex, por ejemplo. Pero hay otras empresas que nos dan la posibilidad de, bueno, de optar por inscribirte o por contratarte en otra. Eso es en cuanto a teléfono. Pero en el caso concreto de Comisión Federal de Electricidad, del tema de la energía eléctrica, en ese sentido es qué cosa es lo que nos va a ayudar a nosotros para tener energía de luz más barata. El tema del combustible, por eso la reforma energética y la reforma al sector eléctrico van aparejadas. ¿Por qué? Porque lo que se utiliza, el insumo que se utiliza para generar energía eléctrica es combustible, es carbón. Hoy en ciclos combinados para que funcionen las hidroeléctricas. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que se está planteando? Que se utilice gas natural, el gas shale. Por eso se anunciaba, veíamos todos en los comerciales de televisión donde decía, a partir del gas natural, mejores tarifas de luz. ¿Por qué? Porque es mucho más barata la generación de energía eléctrica. Pero también es importante decírselo a todos que esto no va a ser mañana o pasado mañana. Esto va a ser dentro de tres, cuatro años que se inicie todo ese proceso. Primero, de legislación en materia de leyes secundarias. Segundo, que se empiece a reglamentar el mercado de iniciativa privada, que van a ser generadoras de energía eléctrica, que de hecho ya lo están haciendo, pero que ya va a haber mucho más apertura y los mexicanos vamos a poder optar por eso. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con Comisión Federal de Electricidad? Comisión Federal de Electricidad es la única que tiene la rectoría de la transportación de energía eléctrica, que es el mismo caso de Telmex, con el tema de la transportación, de la fibra óptica, en fin. En el caso de Comisión Federal de Electricidad, eso es lo que sigue para nosotros, esperar en el Congreso de la Unión que los legisladores se informen, que lean, que revisen, que entiendan cuál tiene que ser la litis o la discusión en el Congreso de la Unión para que puedan fijar y plantear posturas que sean muy concretas en las leyes secundarias, que son las que van a regular el mercado en el tema de la electricidad, como en el tema igual, de igual manera, de Pemex o de la reforma energética en el tema de los hidrocarburos. ¿Has escuchado alguna propuesta clara de parte de algún legislador que hoy represente a Tabasco, que diga, sándale, más o menos, está orientado en el tema para buscar un beneficio en la discusión de las leyes secundarias para Tabasco? Mira, hasta ahorita yo no he escuchado a ninguno de los diputados federales, no los escuché durante el tema de la discusión de la reforma energética, nunca los vi, nunca los oí, siempre estuvieron muy silenciosos, nunca he escuchado a ninguno de los diputados que hable con conocimiento de causa o de los senadores. No, nada más decir que están en contra por estar en contra, no decían. Pero mira, a veces están en contra, Iliana Gabriel, porque, exacto, esas son de las cosas que tú no entiendes. Por ejemplo, hay una postura que a mí me desconcertó mucho, que hace unos días, la semana pasada, yo leía en un periódico en Tabasco, donde decía que Arturo Núñez había visitado, había ido a Houston con un grupo de empresarios, no sé si tabasqueños o mexicanos específicamente, para buscar inversionistas en los temas relacionados con el sector energético. Y entonces tú te pones a pensar y dices, a ver, ¿cuál fue la postura del gobernador de Tabasco en relación al tema de la reforma energética? Fue en contra, ¿eh? Fue en contra. Entonces tú dices, a ver, ¿cómo que Arturo Núñez va en contra de la reforma energética y resulta que ahora está buscando empresarios, inversionistas que vengan a Tabasco? Que por supuesto eso no es malo, es muy bueno, pero son de las cosas que tú no entiendes. ¿Por qué? Porque eso confunde a los ciudadanos. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer los actores políticos, que tenemos que hacer la gente, que tenemos opinión, ustedes que son líderes de opinión en el Estado, es con conocimiento de causa informar correctamente a los tabasqueños cómo se están dando las cosas para que la gente tenga una opinión clara, razonada, informada sobre todos los temas y puedas opinar. Y dijo, bueno, pues en su programa de radio, este Gabriel, este Iliana, dijeron esto y esto. Entonces lo utilizas tú como argumentos para una discusión de sobremesa, en fin. Pero aquí el punto es, en el caso concreto de Tabasco, ¿qué sigue? ¿Qué es lo inmediato?